Las noticias más importantes de este día a continuación en su noticiero LPG Multimedia. La Chelona Rodríguez es absuelto por caso de desvío de fondos para el Estadio Las Delicias. Arena pide que salvadoreños con Duy Vencido puedan votar. Fiscal General inicia investigación sobre venta de la isla Perico en la Unión. El Papa admite que la Iglesia no supo actuar ante el daño que causaban los abusos a menores. A continuación el detalle de estas noticias. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió al expresidente del INDES, Jaime Lachelona Rodríguez, por los delitos de malversación de fondos y actos arbitrarios. La Fiscalía General de la República acusaba a Rodríguez de haber desviado más de 125 mil dólares a la Alcaldía de Santa Tecla en el año 2011 para remodelar el Estadio Las Delicias. Según la Fiscalía General de la República, la Chelona habría entregado los fondos de la comuna sin antes consultarlo con el Comité Directivo del INDES. La sentencia absolutoria se dio pese a las pruebas presentadas, pues según el tribunal no se pudo demostrar técnicamente que Rodríguez cometiera dichos delitos. A pesar de la decisión, la Fiscalía anunció que buscará apelar porque consideran que sí hubo irregularidades en el uso de fondos del INDES. Los diputados de Arena, René Portillo Cuadra y Mauricio Ernesto Vargas, presentaron este lunes una pieza de correspondencia en la cual solicitan que los salvadoreños que tienen su DUI vencido puedan votar en las elecciones presidenciales en febrero del próximo año. Para los legisladores, esta medida permitirá que cerca de 400.000 personas pudieran ejercer el voto, lo que representa un número significativo para una elección presidencial. Según los diputados, la medida va enfocada en ayudar a las personas de escasos recursos que tienen el documento vencido y no tienen el dinero para pagar su renovación. Por otra parte, el diputado de Gana, Mario Tenorio, dijo que van a analizar la propuesta, pero que en principio la ven con buenos ojos. Al menos 1.200.000 salvadoreños se les vence el documento único de identidad este año, por lo que de no renovarlo quedarían inhabilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2019. La medida solicitada por ARENA abarca también que puedan votar con DUI vencido en una probable segunda vuelta. La Fiscalía General de la República abrió una investigación de tipo civil sobre la venta de la isla Perico después que trascendiera la noticia que se estaba intentando vender este territorio ubicado en el Golfo de Fonseca. Según el fiscal Douglas Meléndez, mediciones realizadas por el Centro Nacional de Registros indican que por lo menos la mitad de la isla es del estado y que por tanto no puede ser tocada. En la isla, que tiene una extensión de 250 manzanas, habitan 43 familias conformadas por unas 150 personas que afirman residir en el lugar desde hace más de 50 años. Los pobladores aseguran que hace cerca de un mes y medio un miembro de la Junta Directiva recibió una llamada de los supuestos representantes de quien había comprado el terreno y les informó que una parte ya había sido vendida, por lo que tendrían que desalojar. El fiscal Douglas Meléndez también afirmó que tiene información sobre el interés de empresarios chinos en comprar parte del terreno, pero aseguró que estarán vigilantes de la situación y que coordinará con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos para que se les garantice los derechos a los habitantes. El Papa envió una carta a todos los católicos para expresar vergüenza y arrepentimiento por los casos de abusos y admitir que la Iglesia no supo actuar ni reconocer la gravedad del daño que se estaba causando. Esto sucede tras la publicación del informe de la Corte Suprema de Pensilvania, el cual documenta 300 supuestos casos de sacerdotes depredadores sexuales en ese estado y que identifica a mil menores como víctimas desde 1940. En la carta, Francisco admitió que mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado, al mismo tiempo que se refirió a los abusos de menores por parte del clero como un crimen y no solo un pecado, además de pedir que los culpables y encubridores rindan cuentas. Desde que comenzó el pontificado, el Papa argentino creó una comisión para la protección de los menores y ha reiterado en múltiples ocasiones su tolerancia cero en cuanto al tema, pero critica que hubo acciones que aumentaron la gravedad y que por tanto cayeron en la complicidad. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!